La dirección de la terminal TTI Algeciras ha comunicado que la huelga anunciada la pasada semana por la plantilla ha quedado desconvocada. Recordar que ayer mismo se hacía público un comunicado de la empresa mostrando su preocupación por la moralización prevista a partir del jueves 27, porque según TTIA podría haber dejado a la terminal paralizada durante 10 días. Finalmente se han acercado posturas y la huelga prevista ha quedado, como decíamos, desconvocada.